y ahí está entonces después si te pides aquí vamos a terminar este examen ¿dónde terminamos este examen? aquí y para si estemos ahí ¿cuál es tu apellido? Morán Morán Ramírez ¿qué llamas? Iris Karim Karim Karina Karina con K ¿cuándo naciste Karina? el 3 de agosto del 2000 ¿sabes con certeza así bien preciso la fecha de tu última regla? el 20 de abril eso gente estamos igual a mí en el 26 de agosto perfecto yo le estoy sugiriendo que se lo hagan de las 24 a las 30 y el 21 de agosto y el 21 de agosto ok vamos ahora a trabajar directamente con él porque lo que te quiero mostrar es el 3 de agosto bueno corazón hay que decirte si es hombre o mujer hay que decirte si es hombre o mujer ¿quiere saber? sí entonces te lo decimos sí y la abuela ¿y la abuela qué dice? sí quiero ver quiero ver ¿y para qué le apuesta la abuela? ¿a qué le apuesta la abuela? ¿no sabe? no no ¿y qué quieres que te diga? a ver aunque te digamos ¿qué cree usted que es? a ver no hay intuición no te inspiró la abuela las abuelas son sabias a la abuela hay que escucharla ella dice que vamos la abuela vamos bueno vamos a ver por dónde vamos por acá esta criatura expresó bien pero vamos a ver el piso para mí corazón entonces mira cambio otra vez voy te diga con 3 grises mira pulmón y lo que usted escribe y la advención del diaprano tenemos que molestar la criatura ya ha puesto el revés en el último momento vamos a hacer eso vamos deja la patria bueno parece ser que lo que primero quiere que sepamos esta criatura es a quién se parece vamos a ver entonces 3D, 4D esto es muy importante y 4D y vamos a hacerle esto a ver cómo nos da qué dice la abuela no sé mira esta fiesta aquí ahí lo mejor digamos cuando se mueve que se pierde la nostra es seguir la misma posición y esperar no se lo hago 4D claro porque ya uno más o menos intuye que dada esa movilidad que tiene me va a dar la cara y aquí estas nubes es el tecón de referencia esto se lo arreglo girando la energía ¿ves? y lo otro va a dar un tira de ganancia ahí y ahora si quiere vamos al reality view que aquí también se lo podemos aplicar y le puedo aplicar este corte referencial ahí le corté mucho la cara ahí le corté entonces le bajo la energía ¿ves? mira y ahora le muevo la luz muevo el luz vale dígame a tu abuela y tú ¿qué dices? mira la oreja muchacho mira la oreja ahora buscamos esa oreja lo detuve y a donde voy al índice de volumen esta es una y ya vamos a guardar entonces le digo aquí guardar todo es toda esa secuencia y ahora vamos a buscar la oreja aquí si no está aquí está para el otro lado mírense aquí mira como se rió mira como se rió mira como se rió ahora yo le quito esto ojo o le corta el referencial pero le quito mucho entonces le bajo ganancias ¿ves? y ahora le guardo esa imagen a ver si no se rió mira esta hora con remanda por eso yo hago otra vez porque de una sola toma no es lo que yo voy a sacar ahora ahora quisiera ahora quisiera a lo mejor no cogeré lo suficientemente el agua y perdí 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 el agua pero para que salga en el 4D tiene que estar así aquí esta es la forma si tienes la planta en pie sale un pie completo se puso boca abajo se puso boca abajo abajo hay que sacrandearlo porque tienes como es tienes que moverte mira, a ver al mar para ese igual 3 de 4 de abrir tu caja pero aquí vamos a donde dice si quiero ver una, por ejemplo, la manita en lugar de achicar la caja sola a la mano, la amplio si, para que tenga más más rota ahora me quedo con la imagen grande le va a la manzita ahí está la mano y el pie lo puedes poner de esta manera mano y pie y ahí tiró el pie ahora aquí hay varias estas son las BSI y este BSI va con un mapa generalmente lo ven con los cuatro ahí y ahora le subo más ansia bien el pie y el codo mira la mano y mira el pie está viendo la abuela la mano y el pie si aquí estoy con el doctor no está ahí adelante ¿qué podemos hacer aquí ahora? mira lo que podemos hacer aquí ahora voy a salir voy aquí a el ajuste voy aquí al usuario 3 y le voy a decir guardar ahora voy otra vez al ajuste y le voy a decir renombrar y le voy a decir guardar todos los cambios que yo voy haciendo que digamos que me gusten para cierta imagen voy borrando todos esos como y ahora hay un bien pie ¿verdad? bueno ahora yo vuelvo al 2D vamos a ver aquí a las extremidades vamos al 3D 4D y ahora ¿dónde voy a ir? manos pie y lo voy a ir a arrancar aquí ¿ves? ahí está el pie y aquí está el cobre y la mano mira la mano incluso mira allá atrás con la cara mira esa mano niño pero está maravillísimo y esa garra ahí se quiere ¿con quién quieres pelear si tú estás solo ahí? mira mira la mano ahora guarde si uno freez como no me voy a ir ahí lo tengo otra ¿ok? mira la rojilla la piernita y el pie vamos a abrir guardar ahí cuando quiero buscar una imagen por ejemplo esta línea la verde de ahí hacia abajo va a empezar el de ahí para abajo que va a empezar ahora lo he hecho la verde bueno a ver ¿dónde va a parar esa oveja? a ver no en ¿dónde está? tranquilo en ¿dónde está? bueno ¿dónde está? Está muy lejos Mira aquí, el hombro, el brazo y la mano Pero me estoy diciendo De lo que quería Lo que pasa es que mira lo que pasa Viste los dedos ahí Ahora ya no voy a dejar Vamos a ver ahora Vamos a ver Vamos a girar en Y Ahí está, ¿sabes? Por eso sirve el corte referencial Mírala ahí Ahí es la base de la oreja De aquí la tapo Ahí la tapé Y no hay falta hacer mover la luz Mover la luz Cambio Pero no deje a ver la carne Mira ahí la mente Vamos a guardar ese signo Los dos puntos clave que queremos es lo que es con Dios Señor, yo quiero agradecer también No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Esto también se puede guardar como de luna. Este es todo el recurso que hay disponible. No se puede escapar a él. No hay justificación de que se nos escapan los regales. No, porque tenemos todos los recursos para ver detalles. O un defecto de cosa posterior. Vamos hablando de dónde partir un corte axial. Un corte axial. Bájate aquí bien aquí, corazón. Porque la cabecita de esta criatura, de este hijo, está ahí metida. No ha querido salirse de ese hueco. Bájate, bájate, bájate. Ahí, eso. Ahí va. Entonces, lo hace con trance cerebral. También lo puede hacer tras ventricular. Pero con un tamaño de trance cerebral. Entonces, nunca en 4D, sino en 3D. 3D, 4D. 3D cerebro. La máxima y 60. Así, mira. Ahí. Y lo va a comenzar a andar aquí. Y empecemos ahí en oblicua siempre. No importa. Porque lo importante es adquirir el volumen. Ahí aparece en oblicua. Pero, digamos que no. Yo no quería eso. Entonces, el formato inicial se llama el volumen. Esto es la navegación. La navegación es este modo. Bueno, pues si quiero navegar, navego. Yo te digo, si navego así, leo aquí. Bien. Vamos a empezar de. En la frente. Ahí están los cortes coronales. Cortes coronales. Coronales. Miren el ventrilo. Y el cerebro. Y la fosa posterior. Y si navego aquí, lo veo abajo. Que son los cortes longitudinales o sagitales. Ahí está. Miren. 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 K1. Miren. K1. Miren K1 aquí. Se comunica con los ventriculos lateral. K1. 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 Si paso para acá. Si es una ventriculomega, de aquí ya lo tengo que ver. La tengo que ver porque no se me puede ir. Tendría que aparecer acá. Con este tipo de cortes, ¿es que podría también, digamos, ubicarme para medio de la translocencia? Pues, se puede hacer. Eso es lo que hace el programa de C5D. Se supone en teoría. Que el te da el corte exacto. Se supone. Pero no crean que es muy exacto eso. Ahora, si voy a este formato. Tengo esta lectura. A ver. Lo puedo pasar a ver. Y ahora, hago esto. Mover. Ahí es área de interés. En este también. A ver. 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 Ahí uno se ve muy bien el cerebelo. Pero si no está bien. Vamos a ver. Aquí no está el cerebelo. Si me quedo con esta imagen. Que en el cuadro grande. Tengo este corte, ¿es que puede ser? A ver. Y hay un poquito de cerebelo. A ver. No puedo pasar. Ah, bueno. Mira ahora. Siempre con la manita arriba. Bueno. Pero ya estamos mejor. Ya no nos podemos pegar. Vamos a ver. ¿Quién está ahora? ¿Quién está? Está viendo la audiencia. Entonces. Aquí sí, cuidado. Hay que cambiar, porque si no, no sale. Vamos a poner cuatro ME. Y lo echamos la audiencia. Vale. Dime algo, abuela. Dime algo. Llora, corazón. Llora. Emocionas de que es tu hijo. y ahí le podemos poner el de arriba aquí donde colabamos ganancias lo hacemos aquí y un poco la ganancia y lo otro es con la luz ya está alumbrado ¿a qué se parece? mira vamos ahora a guardar y lo frisamos ahí está si yo no moví mi mano pues lo recupero ahí está mira a dos meditos y vamos a guardar ahora nos hemos hecho la biometría entonces vamos a decirte cuánto pesa nos hemos hecho la biometría la biometría la biometría la biometría Lo utilizamos, a mirar aquí, al do, paso atrás, al do, vamos a mirar un poco acá, aquí, y el tremo, de la banca, el tremo puede pegar. Así como, digamos, en la toma previa, sería de frente a la carita, ahí solo con girar un poquito el transductor, digamos, se toma ya la... Girar un poquito el transductor, sí. Con el 2 en 4 en, me voy a volar un poquito, para no perderlo aquí, mira, veis. Ahí está, uuuh, mirad aquí. Mirad, este chulo. A ver si está en ese regalo, todos en el momento de la boca. Vamos a ver qué más de ese. El tremo, ahí. Ah, equivocaste el plato. 818 gramos para 25 semanas. ¿Tú vomitaste mucho? Y ya sigue vomitando, ya para... No, 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 no. Bueno, ahora, abuela, alimenta a esta señorita. No, que coma, dale comida como loco. Porque el peso del bebé está dos semanas menos de lo que debiera. Esa es la toma ideal. Sí. Mira. Yo lo puedo cerrar un poquito. Aquí, veis. 60, 60. Para que no abarque tanto. Y vamos a... Este me amplía la cajita y el del ángulo, lo del área de interés, digamos. Sí. Ahí se me dieron el pal a la parte. ¿Se va a la parte? Se va a la parte, va a la parte. Mover luz, va a la parte. Si tú quieres hacer un Zoom que le gusta con la gente señorita. No puedes de plano aplicar el zoom ahora. Tienes que ir a una función que se llama Aceptar ADI. Y la tienes que buscar. Si no la veo aquí tienes que pasar página. Y veré en este caso. Aquí no la veo un poco. Esa no es como esta de aquí del centro. A lo mejor. Vamos a ver. Ángulo, calidad. Mover luz. Acá, acá, acá. Vamos a buscar Aceptar ADI. Vean. Es el costo ADI. Aceptar ADI. Y cuando tu lo iluminas, luego ya lo activas. Si le das zoom, te da el zoom exactamente de lo que quieres. Aceptar ADI. Ahora si yo quito Aceptar ADI. Y le doy zoom, vean lo que pasa. Vean. Que es el teléfono. Que es el teléfono. Y ahora que yo me aplico. Vean. Y ahora que yo me aplico. Vean. Vean. Y ahí queda, debe quedar muy bien Y en la mano Ahí la agitó Ahora en este caso parece ser Vamos a levantar ahí Que requiere un poquito más de ángulo de volumen Parece ser que Debe ser más Vamos a ver si es verdad Ahí viene un poquito más A ver el tono de los rosaditos como queda Esto se llama imagen de sombra Esto de la velocidad Tiene algo que ver con la velocidad de movimiento Que se vea el bebé Tiene que ver con Creo que con reproducir el cine A ver Más 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 Dice la posición Dale push En el 4D La realidad Revolucir arriba Sí Revolucir Esto es lo de aquí Siempre se mantiene De la mezcla Ese es el presez que yo hice Para que quede realizo Bueno si yo quiero que lo reproduzca tan rápido Y se vea el bebé Y se ve Quería permitirme Aplausos 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 No, no. 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 No, no, no. 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 No, no.